El tramo de control, que es, digamos, la serie de actividades, operaciones que después tiene que controlar una persona, por eso se le llama tramo de control, en el caso del ejército cada vez es más grande, porque cada vez le encomiendan más cosas, y no se trata de meter más gente y decir, ya tengo más gente o ya tengo algunos elementos claves, necesitas capacitarte y adecuarte. En el caso de la aviación, como bien lo señalas, ahí no hay margen de error en algunos de los puntos, y también no debe de haber margen de error, o debe de haber un margen muy pequeño y aprender rápidamente en el trato con la gente. ¿Por qué? Porque México es un país turístico, entonces está recibiendo una cantidad de gente enorme, de turistas y de hombres de negocios, etcétera, etcétera, y cada vez las familias en México y los mexicanos dejamos el camión y nos montamos al avión. ¿Por qué? Porque puedes llegar mucho más rápidamente a la hora que tú quieres, etcétera. Y eso puede ser más barato, sí. Es una cuestión del manejo, de cómo le haces tú para calcular. Si me voy en camión, teóricamente me cuesta menos, entre comillas, que es una distancia larga, bueno, sale más caro el caldo que las albóndigas si te montas a un camión. ¿Por qué? Porque tienes que comer, dormir, etcétera, y llegas muerto al lugar donde llegaste y ibas a trabajar. Bueno, pésimo. Y si ibas a disfrutar, pues vas a tener que... Ya te disfrutía. Exactamente. Por eso te montas al avión. Entonces, en México, por ejemplo, cuando yo empecé en la aviación, se movía el equivalente del 2%, 2.3% de todo el... del equivalente de toda la población de México se movía en avión. Ahorita ya ha avanzado enormemente y ya estamos arriba del 3 punto y pico. ¿Qué es lo que es? O sea, todos dicen, bueno, del 2 y pico al 3. Pero es un montón. O sea, en porcentaje, la cantidad de mexicanos que se han bajado del camión para subirse al avión es enorme. Y muchos de esos pasajeros son pasajeros nuevos. Precisamente porque están dando cuenta que bájate del camión, subete al avión y tal. Entonces, ¿cómo le puedes hacer para poder tratar a todos esos pasajeros en los aeropuertos que verdaderamente cada vez son más ocupados, digamos? Y entonces eso da lugar a que tengas que atenderlos mejor, etcétera. ¿Por qué? Porque les estás cobrando precisamente por la tarifa de uso del aeropuerto. Y entonces... Como tú dices, tienen un gran reto porque ellos están acostumbrados a cumplir órdenes. Y si les dicen, aquí todo el que pase le tienes que revisar y van a ser duros, drásticos, severos. En fin. Exactamente. Por ejemplo, eso lo hemos visto, tú ya lo viste en los aeropuertos, ya sé haber pasado y a mí también. Pero tendrán que irse adecuando, irse moderando y los jefes también. Y como bien dijiste, la cuestión, tu formación no debe de variar, si tú quieres. Pero si tú, tu enfoque a lo que estás haciendo, pues lo tienes que tratar en forma diferente. Si van a manejar pasajeros, los tienen que manejar bien. Y ya lo vimos en otros ejemplos, ¿no? Concretamente, yo te diría, resumiendo, básico. Asesoramiento de los grupos aeroportuarios que asesoren al grupo que está ahora manejando y operando los aeropuertos. Esto le va a dar un plus y le va a hacer que la curva de aprendizaje sea infinitamente más rápida. Y yo creo que, así como las aerolíneas han estado ya trabajando mucho con la FAC, que es la que controla toda la aviación, precisamente el grupo aeroportuario, los grupos aeroportuarios, que son tres, hasta ahorita cuatro, ya son los militares. Bueno, pues ellos van a tener que trabajar en conjunto para poderse adecuar y que todo sea armonioso. Y que si tú te bajas de un avión en un aeropuerto militar, sientas que el trato y el manejo es similar al de un aeropuerto civil, ya con mucha experiencia, como puede ser Cancún o puede ser Monterrey o Guadalajara. Si este servicio, el cliente, que en este caso los clientes son los pasajeros, por supuesto también las aerolíneas y todos los que trabajamos o hemos trabajado dentro de esto, si nosotros no sentimos que hay una variación, un choque brutal, van a decir, vamos a decir, oye, qué bien, vamos aprendiendo, pero ciertamente va a haber una curva de aprendizaje. Y el tiempo es implacable. Si tú empujas algo y tratas de aprender algo rápidamente, obviamente te vas a tropezar como cuando emprendimos a caminar.